...donde otro escolar ha sufrido un accidente vehicular tras no usar un puente peatonal, Laura. Así es, Paola, lamentablemente tenemos que informar nuevamente de un accidente que involucra a escolares, esta vez saliendo de su centro de estudios, quienes optan por cruzar esta vía peligrosa. Estamos en la carretera central en el kilómetro 4.9. Y en lugar de tomar un puente peatonal que se encuentra a escasos 20 metros, lo que hacen es cruzar por esta vía, por la pista, a pesar de que hay incluso rejas, se arriesgan y cruzan. Lamentablemente tenemos las imágenes, hemos visto cómo esta moto, se lleva de encuentro uno de ellos lamentablemente, son casi unos 15 metros por los que es arrastrado este menor y lamentablemente pues... Que de ahí ya vemos el puente que está cruzando, mira, lo que no deben hacer, la señora corre... Pero si tienen un puente, ¿por qué cruzan por ahí? Y tienen el puente a menos de un mes, ¿de cuánto? Si salemos 100 metros es demasiado exagerando, te demorará hace un minuto cruzar este puente. Y esto es, lo hemos visto por varios minutos, a todos cruzan indiscriminadamente, a pesar de que hay estas rejas, esos bloques de cemento, igual les da. Ahora, son pocos los que usan el puente peatonal, cabe resaltar, la mayoría ha optado por cruzar de esta manera y nos acompaña el día de hoy nuestro vocero, el gerente de seguridad ciudadana, Javier Ábalos. Gerente, cuéntenos un poco, esto es de todos los días, lamentablemente. Sí, ante todo, disculpe, un saludo de su alcalde, Franco Vidal Morales, alcalde del distrito de Ate, preocupado por la seguridad. Esto, miren, hemos puesto personal de serenazgo, tenemos un puente peatonal, tenemos rejas, tenemos separadores, o sea, ya no sé qué más poner. Entonces, es una mala práctica. ¿Qué ocasionó? Que ayer, dos menores, en vez de cruzar por el puente peatonal, han saltado el muro y ha sido atropellado uno de ellos, un menor de 12 años, ha sido atropellado por una moto lineal. El que estaba conduciendo también ha sido afectado. Inmediatamente, con nuestras cámaras de la central, captó, se avisó a la policía, captó el problema, se avisó a la policía, y lo, bueno, lo importante de rescatar y todo eso, subió la atención inmediata. Pero no es posible que teniendo todas las medidas de seguridad para cruzar un puente peatonal, ni siquiera con escaleras, sino con una rampa que facilita el pase, crucemos. Ustedes han visto pasar una persona, hemos puesto personal de serenos para evitar que pasen igualito, cruzan. No hay conciencia, por eso una invocación a los padres de familia, señores, tienen que educar a sus hijos, porque ustedes dan el mal ejemplo a sus hijos y que ocasionan... Pabla, y hemos visto las imágenes, y Felipe, este menor está bastante estable, porque vemos que hace la maniobra de medio frenar y tirar el cuerpo, el conductor de esta moto lineal, pero puede ser otro la historia, porque es una vía rápida. Sí, 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 y las imágenes son clarísimas, ahí se ve cuando el escolar salta por este bloque de cemento, no calcula que viene la moto a velocidad, y bueno, es embestido. Pero de verdad, como dice tu entrevistado, el vocero de la municipalidad no se entiende. ¿Por qué se arriesgan? ¿Por qué se arriesgan? Hay puente peatonal, miren, ahí están cuatro personas que quieren cruzar, hay un puente peatonal, ya hubo un accidente ayer, pasen por el puente peatonal, es un minuto, ¿no? Sí, ya hay toda una serie de medidas de seguridad y ni así. Bueno, ya iban a cruzar. Falta de civismo, realmente falta de educación. La municipalidad ha estado todo por colocar hasta serenos. Así es, Laura. ¿La gente no tiene respeto por su vida? Pregunto yo, porque tienen ahí a un puente, tienen un puente a menos de un minuto, y prefieren cruzar de esta manera. Laura, gracias por la información desde...